En UGT llevamos más de 130 años luchando como sindicato de clase por la justicia social y los derechos de la clase trabajadora. Y en estos últimos años, adaptándonos a la sociedad del siglo XXI, hemos consolidado una estructura sindical fuerte y cohesionada que ha trabajado desde el diálogo social como base para defender a las personas trabajadoras y para lograr unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía. Y así avanzamos juntos y juntas porque pensamos que solo desde la participación podemos dar respuesta a los problemas de la clase trabajadora y de nuestra sociedad. Y ahí hemos estado y estaremos, desde la reflexión y el debate interno hasta las movilizaciones. Nuestro compromiso incansable en la lucha por la dignidad de las pensiones se manifestó en las marchas por las pensiones dignas del año 2017 que recorrieron Castellón, Sagunto, Valencia, Gandía, Alicante y Elche camino a Madrid. Y no pararemos hasta lograr unas pensiones dignas. Además, desde UGT, hemos trabajado por el reconocimiento del papel de las mujeres en nuestra sociedad, valorando el esfuerzo y trayectoria de personas que han defendido la igualdad y los derechos de las personas trabajadoras desde la primera línea, poniendo en la agenda social esta realidad y luchando contra la violencia de género como lacra social. Queremos avanzar juntas y juntos y por ello trabajamos por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Nos volcamos en los planes de igualdad en las empresas. Nos volcamos en la negociación colectiva con perspectiva de género. Nos volcamos en la lucha contra la brecha salarial. Y nos volcamos el 8 de marzo de 2018 en la primera huelga feminista de la historia donde los sindicatos de clase hicimos posible que pararan 5 millones de personas. Fue en antes y un después en la lucha feminista. Estos últimos años han sido de esfuerzo para conectar con las personas jóvenes. Así, en marzo de 2018 se celebró, de nuevo en Morella, la 12ª edición de la Escuela de la Juventud, bajo el lema Primavera Sindical, escuela que recupera su ubicación y que sirve de impulso a la Asociación Juvenil de UGT del País Valenciano, Aposta Chove. Y así, seguimos sumando compromisos y avances, porque sabemos que la suma de valores, de diversidades y de diferentes capacidades es la única manera de crecer. Porque no importan las diferencias de sexo, género, identidad, orientación sexual, procedencia o discapacidad. Y por ello, cuando hablemos de derechos, continuaremos levantando la voz contra cualquier desigualdad que atente contra la dignidad y el trabajo decente. Y porque apostamos por la cultura, hemos recuperado a nuestro Conseil, constituido en 1990 y reactivado con un merecido homenaje a José Luis Domènech y otro a Pepe Díaz Azorín, además de organizar las actividades del 80º aniversario de Valencia, capital de la II República. También ha sido un tiempo de reconocimientos en el que destacan el Sguardons d'Honor, la máxima distinción que otorga UGT del País Valenciano y que en sus últimas ediciones han reconocido la labor de Javier Cabo, de la Federación de Dones Progresistas del País Valencia y en el ámbito científico, a Santiago Grisolía y a los responsables de los descubrimientos de la COVA Bolomor. Otro de los retos de este siglo XXI es el de hacer de las empresas espacios de trabajo seguros y sin riesgos, evitando los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Todo desde un enfoque de desarrollo sostenible inspirado en afrontar el cambio climático, hacer un uso eficiente de los recursos y asegurar una transición justa que garantice los derechos humanos y minimice los impactos ambientales. Desde UGT del País Valenciano hemos visto como este último año el mundo se ha detenido al sufrir las consecuencias de una pandemia causada por un virus que sin fronteras nos ha abocado a una crisis sanitaria y social sin precedentes. En esta crisis se ha visto la tremenda importancia de las trabajadoras y los trabajadores de los servicios esenciales y los servicios públicos que, capitaneados en este caso por la sanidad y seguidos por tantos otros, se han convertido en fundamentales a la hora de plantar cara a una situación que ha evidenciado nuestra vulnerabilidad como sociedad. Y desde UGT ahí hemos estado porque como sindicato, como servicio esencial hemos seguido en la lucha para que nadie se quede atrás. Por ello, hemos hecho frente a esta nueva situación peleando medidas como los ERTE y trabajando desde el diálogo social en los procesos de reconstrucción de una sociedad tocada pero no hundida porque de esta saldremos todas y todos juntos como siempre hemos sabido hacer. Y así, como sindicato de clase orgulloso de su historia y de su gente, en UGT del País Valenciano afrontamos el futuro y los nuevos retos. Al interno, trabajando por un sindicato del siglo XXI más ágil y cercano que refleje la realidad de la sociedad actual y que la integre en sus estructuras. Y al externo, abierto y preparado frente a los desafíos que nos plantean la internacionalización y la economía globalizada avanzando y exigiendo políticas coherentes con la solidaridad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos que especialmente son patrimonio de las minorías y las personas más vulnerables. UGT, 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 UGT.